El grupo Smagglass Itaca nace en 1978 en Villarreal, cuando se constituye Smagglass para fabricar y comercializar fritas, esmaltes y colores cerámicos. Paralelamente, Itaca inicia su actividad en 1989 en la Pobla Tornesa, dedicándose a la fabricación y comercialización de colorantes cerámicos. En 1999, Smagglass Itaca deciden unir sus caminos, conformando Smagglass Itaca Grupo, líder en tecnología, productos, asistencia técnica y diseño. El grupo adquirió Frita en enero de 2015. Actualmente, estamos consolidados en los principales mercados mundiales de la cerámica, posicionándonos entre las principales compañías del mundo en nuestro sector. En el grupo Smagglass Itaca Frita siempre hemos velado por la seguridad de todos nuestros trabajadores. Y en una situación como la que estamos viviendo hoy día con la COVID-19, la seguridad laboral cobra una dimensión más importante que nunca, como no podía ser de otra manera. Nuestra vuelta a la actividad ha estado marcada por garantizar, con los máximos estándares de calidad, la seguridad de todos nuestros equipos humanos, ya que son nuestro principal valor. Por ello, hemos apostado por implantar cámaras termográficas de NUMSIS en nuestras instalaciones de Smagglass en Vila Real y en las de Itaca en la Paula de Tornesa. Este sistema permite tomar la temperatura a varias personas a la vez con una precisión de 0,5. Así, si se detecta una temperatura superior a 37,4 grados centígrados, se activa la alarma y se avisa al servicio de prevención de riesgos laborales. Las estaciones de toma de temperatura corporal mediante cámaras termográficas se han puesto de moda recientemente, pero se van a quedar en nuestro país reforzando de esta manera la seguridad. Con un algoritmo de inteligencia artificial permiten de una manera muy sencilla, rápida y poco invasiva detectar temperaturas inusuales en zonas de paso habitual de personas. En NUMSIS aplicamos este tipo de tecnología en cualquier sector.